familia de con las bases llenas siempre una alegría reencontrarme con mi buen amigo willy adames willy cómo ha sido hasta ahora esta temporada para ti desde el punto de vista de motivación de salud cómo está el equipo en general bueno muy contento de estar aquí nuevamente contigo pues este ha sido un año tú sabes empezamos como equipo pues más o menos tú sabes ahora nos estamos acoplando un poquito mejor y podemos estar tú sabes haciendo ajustes para seguir mejorando obviamente la temporada gracias a dios de salud ya estamos bien y pues tú sabes tirando para adelante y tratando mejorar para seguir dando un mejor rendimiento cada día willy este equipo tiene tremendos nombres tremendo cuerpo de picheo el año pasado hizo un gran papel se esperan muchas cosas de ellos como es la química en el clubhouse de verdad verdad tenemos una química increíble creo que es una de las mejores cosas que tenemos aquí aparte del talento que tenemos a la química que hay entre los pitchers los position players es algo increíble y creo que eso es lo que nos ha ayudado a tener éxito y pues obviamente tenemos muchas cosas que mejorar pero de verdad que tenemos una química increíble y es algo de lo que más me gusta de este equipo extraña willy el estado de la florida la vida del estado de la florida bueno si obviamente tú sabes todo es un sol caribeño que tenemos aquí y tú sabes estamos más cerca de la casa pero sabes que todo es un juego de ajuste y uno tiene que ajustarse donde quiera que uno esté y puede acomodarse donde quiera que uno esté y así hacerlo como una casa donde quiera que uno esté y gracias a dios es lo que hemos hecho pero si hace falta fue difícil el momento en el que resiste la noticia del cambio de los race si en verdad fue un momento bastante difícil pero como te dije al principio sabe un juego de ajuste y fue gracias a dios tengo gente aquí que me han ayudado a saber a estar más tranquilo y pues a sentirme como en casa este domingo pasado fue el día de las madres en los eeuu y en otros países pero en la república dominicana es esta semana que viene qué memoria linda tienes de tu mamá willy relacionada con el béisbol bueno pues mucha te digo tú sabes de pequeño siempre saquen dominicana de pequeño es lo que uno hace y pues mi mamá siempre estuvo ahí conmigo tú sabes siempre me ayudaba pues a ponerme ready y tú sabes para jugar todos los sábados y pues siempre estaba ahí conmigo y son momentos que siempre recuerdo y que siempre le agradezco a mi madre tú sabes es un apoyo incondicional que siempre he tenido y que gracias a dios los tengo ahí todavía y como siempre willy manda un saludo a toda esa gente que te quieren tanto que tú sabes que eres un favorito de todos nuestros seguidores gracias siempre por el apoyo ustedes saben que estamos aquí dando lo mejor de mí para seguir teniendo un mejor desempeño cada día y te sabe que lo quiero mucho un abrazo y pásenla bien